Dos por uno, porque los anuncios del Hall of Fame es que los otros, los Dudley Boys, salieron justamente el día de Royal Rumble, desde la después, entonces claro, es que tenía ya el Royal Rumble, el Takeover, entonces claro, digo, es que no me da tiempo hacerlo, si no voy a saturar, voy a saturar demasiado. Así que voy a hacer dos por uno, no voy a opinar sobre las nuevas introducciones en el WWE Hall of Fame. Por un lado, los de hace tiempo, The Dudley Boys. The Dudley Boys yo creo que ya prácticamente eran leyendas antes de entrar al Hall of Fame, ¿no? Creo que es una de las mejores parejas que yo he visto y bueno, me tocó verles en TNA donde fue maravilloso y a partir de ahí pues ya descubrí sus otros combates, ¿no? En la SW, WW, los TLC Smatches contra los Hardy Boys y H.I. Christian son legendarios y la verdad es que me alegro mucho por ellos, ¿no? Me sorprende, ¿no? Me sorprende porque claro, son de estas estrellas figuras que han tenido éxito en todos lados, sobre todo, que salieron de la SW, porque yo creo que, quieras o no, siempre seguimos viendo como esos luchadores de la SW. En WWE, innegablemente, tuvieron muchísimo éxito, han sido campeones muchas veces y mira, es normal que ya hayan llegado a este punto. Me sigue dando pena, me sigue dando mucha pena porque yo creo que los dos también son bastante jóvenes relativamente y yo creo que podrían seguir teniendo combates, o sea, podrían seguir luchando independientes, Ringo of Honor... De hecho, el combate contra los Brisco Brothers me decepcionó que no fuera D.Von, el compañero, sino que fuera Tommy Dreamer. Pero bueno, o sea, New Japan, TNA, otra vez, lo que sea. Yo creo que pueden seguir dando de qué hablar. E individualmente, individualmente, yo lo siento, tengo muchísima debilidad por Bully Ray. D.Von está bien, pero siempre me pareció un mid-carter, pero D.Von, Bully Ray fue bestial, fue una cosa bestial. Cuando estaba en TNA, que a mí me gustaba, y vi el cambio que hizo de Brother Ray a Bully Ray, ese micrófono, esos combates que con cuatro cosas básicas, puñetazos y poco más, te sabía meter, sabía hacerse odiar. O sea, cuando ganó el título, finalmente yo me alegro mucho por él, y me da mucha pena que no haya podido darlo todo en WWE. O sea, es normal, con la era ABC, pues no podría estar Bully Ray. Pero bueno, me alegro mucho por los dos, sobre todo por Bully Ray, ¿no? Que yo creo que es de los mejores que he visto en mucho tiempo. Ivory. Ivory, Ivory, Ivory. Voy a reconocerlo, de Ivory he visto muy pocos combates. Entonces, no sé por qué, o sea, nunca me ha dado por ahí. He visto algunos combates suyos, por ejemplo, el combate en el que perdió en segundos contra China en WrestleMania. Pero la verdad es que sí que entiendo que es una figura muy importante, ¿no? Ivory pertenece, más o menos, a esta época de la actitud era donde las mujeres no estaban muy bien valoradas. Eran Eye Candy, Brand Panties Match. Y había un par que eran muy buenas luchadoras. Astrid Stratus, Lita, Holly, Molly Holly, Victoria. Entonces, claro, Ivory es una de estas. Ivory es una de estas luchadoras que en vez de todo esto, pues sí que sabió pelear y mantener un buen nivel. Los combates que estos sí que es lo que están bien. Y sobre todo me llama la atención, ¿no? Su paso por el Right to Censor, que era este grupo que parodiaba a los grupos de padres. Me alegro, ¿no? Que se lo hayan dado. Aunque yo sigo pensando lo mismo. Que se me hacían muy jóvenes para estar en el Hall of Famous. Entonces, yo creo que antes tenemos muchas luchadoras que podrían formar parte, ¿no? Una Bull Nanakano, ¿no? Que yo creo que es muy buena. Y hay más antiguas luchadoras que yo creo que podía estar antes. Pero bueno, la verdad es que me alegro mucho por Ivory. Yo creo que también se lo merece, ¿no? Por esto destacar en una época en la cual lo tenía muy en contra todo por cómo las trataban. Así que mira, de momento el Hall of Fame no está dando ninguna sorpresa. De momento es la que se rumoreaban. Por favor, espero que venga ya Bambam Bigglo, que es una debilidad mía personal. Y Kid Rock, espero que venga otro, ni que no sea Kid Rock, la verdad. Pero bueno, mira, me parece que está siendo un Hall of Fame bastante chulo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, suscripción y compartir. Y comentarios. Nos vemos la próxima. Chao. Chao. Chao.